Mami, me gusta tu loquera, para una aventura, no sé Si tienes novio, dale, dile, que yo te hablé Y si es celoso, eso no vale Qué rico, baby, qué rico Yo soy tu parcero y te llego hasta Puerto Rico Si me besas la TV dirás tremendo papacito No sé que me sonríes cuando él está caladito Porque lo nuestro es un pecado Y tu cintura, baby, me tiene drogado Veo en tus curvas el peligro que ha llegado Después de cuatro horas, baby, ya estoy destrozado Y es porque lo nuestro es un pecado Y tu cintura, baby, me tiene drogado Veo en tus curvas el peligro que ha llegado Después de cuatro horas, baby, ya estoy destrozado Ahora contando las horas pa' verte otra vez Solo tú y yo sabemos lo que vamos a hacer Te leo hasta el cielo Y si vienes de nuevo Vétele con candela duro Es cuando tú quieras Los victorios, los modelos La cama me lo exagera y si se da Si amanece conmigo olvidarás tu realidad Ya, ya, estoy bien seguro que no es casualidad Que lo tuyo no es plástico, baby, es calidad Tú dirás si lo hacemos Eh, y si quizás nos comemos Porque lo nuestro es un pecado Y tu cintura, baby, me tiene drogado Veo en tus curvas el peligro que ha llegado Después de cuatro horas, baby, ya estoy destrozado Eh, porque lo nuestro es un pecado Y tu cintura, baby, me tiene drogado Veo en tus curvas el peligro que ha llegado Después de cuatro horas, baby, ya estoy destrozado Eh, na, 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 na Ey, yo, ma, ¿cuál es tu nombre? Y si no te choca Can I get your number? Uh, disculpa la conchudo, espero Eh, me imagino que no soy el primero SDM lleno echándote los perros Eh, neo farandulero Con verbo del vuelo y vos tirando caja Ese olor particular me embriaga Uh, one for the love Two for a kiss Three for the sex with you It's like a bliss, uh Nada de miss Vos sos mi parcerita Una buena lumbre y yo para que te derrita Nadie lo hace como a tú, man Ey, enrolamos y nos ponemos bien high Dos roces por la city Preguntemos la city Un parchecito chiva pa' ponernos chile Tú y yo Papelito y un blunt Papelito y un blunt Y con tu novio Copecito y adiós Porque lo nuestro es un pecado Y tu cintura, baby, me tiene drogado Veo en tus curvas el peligro que ha llegado Después de cuatro horas, baby, ya estoy destrozado Y eh, porque lo nuestro es un pecado Y tu cintura, baby, me tiene drogado Veo en tus curvas el peligro que ha llegado Después de cuatro horas, baby, ya estoy destrozado Y eh Guardamos un secreto en la playa Te juro que en la ola se lo callan Tú me gustas, tú me estás más Vete calladita pa' mi cama María Lola este Yo soy perro 24-7 Puesto pa'l perreo como fue que Tengo con el convete, en Canarias tengo el frete Baby, ¿qué pasó? Dile al pato que respete Porque lo nuestro es un pecado Y tu cintura, baby, me tiene drogado Veo en tus curvas el peligro que ha llegado Después de cuatro horas, baby, ya estoy destrozado Y eh La movie, baby Y DN7 Music Juan Franco mandando Ya tú sabes Dímelo, Quiñón Kevin Buri Juan Palau Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Gracias por ver el video.